...de una marcha que ha pasado por aquí por este pueblo y un chaval me ha dicho que para él esta democracia pues un poco como que ya no le sirve que eso de votar cada cuatro años y no poder hacer nada más durante esos cuatro años pues que le parecía poco, que le sabía poco No me extraña, no me extraña nada o sea, los políticos han organizado un sistema democrático pero que al final tiene al ciudadano como un clínex es decir, vota cada cuatro años, solamente tiene interés por el ciudadano los tres meses antes de unas elecciones y después es que realmente se puede olvidar de él porque no le necesita para nada nuestra democracia realmente necesita un medio, necesita una evolución democrática en varios aspectos Pero aparte de votar cada cuatro años, ¿no hay otras maneras de participar en nuestra democracia tal y como está montada? Las hay, formalmente tenemos dos sistemas tenemos el referéndum y la iniciativa legislativa popular Vale, vayamos por partes, empecemos por el referéndum ¿Yo como ciudadano puedo convocar un referéndum? No ¿Quién lo puede hacer? Solamente el presidente del gobierno y además es una propuesta que hace el Congreso con lo cual los diputados tienen que votarla y a partir de ese momento se puede convocar un referéndum O sea, yo como ciudadano o un grupo de ciudadanos no podríamos ir al Congreso y plantear un referéndum No, no puedes ¿Y cuántos referéndums se han convocado en lo que llevamos de democracia? Muchísimos ¿Sí? Dos Dos referéndums Mira, uno en el año 86 para preguntarnos sobre si queríamos quedarnos dentro o fuera de la OTAN Y uno que fue fundamental para nuestro futuro que era el de la Constitución Europea hace unos pocos años Ah, una Constitución que yo diría que ni se ha aprobado posteriormente No, en otros países donde el referéndum sí que era vinculante Dijeron que no la querían y no tenemos Constitución Europea ¿Los referéndums que se hacen en España son vinculantes? No La mayor parte de los referéndums no son vinculantes, así lo dice la Constitución O sea, que puede ser que votemos en un referéndum y no se haga caso a lo que dice la mayoría en ese referéndum Exactamente Es pregúntame lo que quieras que yo, político, haré lo que me dé la gana Está muy bien pensado, ¿no? Entonces Muy bien pensado si eres político, está muy bien pensado Aparte de los referéndums me hablabas de las iniciativas legislativas populares Exactamente ¿Esto qué es? Pues mira, someramente es que un grupo de ciudadanos puedan presentar una iniciativa para que se regule como ley O sea, que yo como ciudadano puedo ir al Congreso y decirles Oiga, que a mí me gustaría que hubiese esta ley y la propongo Bueno, tú y medio millón de amigos necesitas 500.000 personas para iniciar el trámite de una ILP ¿500.000 personas? Exactamente, unos poquitos ¿Y en comparación con otros países? ¿Es un número muy elevado ese de 500.000 personas? Hombre, es un número elevado, si lo comparas por ejemplo con un país similar como es Italia Allí solamente necesitan 50.000 firmas, 50.000 personas para iniciar una ILP de este tipo O sea que aquí multiplicamos por 10 lo que se necesita en Italia Por 10, aquí son más chulos que nadie Imagínate que logramos eso, 500.000 firmas de 500.000 personas y vamos al Congreso con esa proposición de ley Ya está, ¿no? Te lo aprobarán No, o sea, tú vas al Congreso y después el Congreso decide si eso lo va a tramitar o no Y sobre todo si lo va a aprobar y lo va a convertir en ley o no Primero si lo va a tramitar Exactamente O sea, tú puedes haberte currado 500.000 firmas y que el Congreso ni te lo tramite Bueno, puede ser que lo estudie, que lo evalúe o que lo escuche un momento Pero después eso no tiene ninguna obligación de convertirlo en una ley De hecho, te puedo decir que ha habido unas 72 ILPs en todo este periodo democrático Y solamente una ha conseguido modificar una ley ¿Sólo se ha modificado una ley gracias a una iniciativa legislativa popular? Sí, pero soy más fuerte Es un artículo de una ley que al final, a cabo de cuatro años, acabó reformado otra vez Y se quedó en agua de borrajas ¿Y de qué iba el tema? Bueno, pues era una modificación de un artículo de la ley de propiedad horizontal Creo que aparte era algo relacionado con los desahucios No fastidies Que encima hubo una iniciativa popular para facilitar los desahucios Lo único que se ha modificado es algo en ese sentido Por resumir los dos conceptos de los que hemos hablado Referéndums y iniciativas legislativas populares El referéndum solo puede convocar el presidente del gobierno y si le apetece Exactamente Durante más de 30 años de democracia solo se han convocado dos Dos Y encima no son vinculantes Que digas tú lo que digas, luego el Congreso o el gobierno pueden hacer lo que les dé la gana Exactamente Iniciativas legislativas populares Necesitas medio millón de firmas Sí Que incluso consiguiéndolas el Parlamento te puede decir lo tramito o no lo tramito Exactamente Y si lo tramito puedo modificar lo que tú has propuesto Totalmente Está muy bien pensado el sistema Es una vergüenza Es una vergüenza Antes vivíamos este momento que a mí me da siempre mucha vergüenza ajena De los políticos cuando ganan las elecciones o cuando las pierden Que dicen hemos interpretado la voluntad popular O vamos a interpretar el mensaje que nos dan los ciudadanos He entendido el mensaje Exacto Eso ya es absurdo ¿Hay otro tipo de mecanismos que igual sean más útiles para intentar cambiar las cosas? Los hay Cuando la democracia no proporciona esas herramientas los ciudadanos las crean o surgen Como han surgido plataformas de internet Que está permitiendo que la gente no solamente proteste Sino que realmente cambie cosas concretas del día a día ¿Tenemos algún país de nuestro entorno donde la democracia participativa sea una realidad? ¿Donde los ciudadanos puedan participar activamente y constantemente de su democracia? Bueno, siempre se pone como ejemplo de democracia participativa a Suiza Pero bueno, la democracia participativa también tiene sus luces y sus sombras Es algo que hay que ver sobre todo con el contenido de lo que al final se acaba votando Voy a tener que ir a Suiza Muchas gracias